Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube. Espero que estéis muy bien y espero que vengáis con ganas de comenzar una nueva aventura, un clásico entre clásicos. Hoy, queridos amigos y amigas, llega aquí al canal este Clock Tower 3. Pero antes de comenzar, como siempre, pediros que os os gusta el contenido, que os gusta lo que hacemos aquí. Sería estupendo, maravilloso y fantástico que lo apoyaréis. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, ahora mismo podéis dejar un like, dejando un comentario, siendo activos en la caja de comentarios, o, por ejemplo, suscribiendo y si todavía no estáis suscritos o suscritas. Realmente, todo tipo de ayuda es más que bien agradecida. Clock Tower 3, un título que me habéis recomendado infinidad de veces, un título que faltaba aquí en el canal. Y bueno, ya sabéis que últimamente estamos muy clásicos, estamos muy... Survebalorror, estamos muy clásicotes, entonces yo creo que era el momento de probarlo. He de decir que yo, personalmente, un poco las mecánicas del juego no van mucho conmigo. He de decir, no soy mucho... No me gustan demasiado los juegos donde esconderse, escapar del enemigo... Yo soy un poco más de acción, soy un poco más echado para adelante. Pero tantísimas recomendaciones, pues seguramente no pueden estar equivocadas. Entonces vamos a darle muy, muy fuerte, emulado a esta versión de Clock Tower 3. Título que originalmente apareció en el año 2003, PlayStation 2, ¿de acuerdo? Y en el que asumimos el papel de Alisa, ¿no? Una joven que está en el extranjero, ¿no? Está en un colegio estudiando, ya que su familia la... Digo, iba a decir, la envandó, pero casi parece que al parecer la expulsó, ¿no? Por alguna razón, alguna extraña razón. Y recibe una carta bastante extraña de su madre que le pide que permanezca oculta hasta su cumpleaños, ¿no? Hasta que cumpla una edad, por algún secreto, por alguna historia que todavía no conocemos. Entonces ella, pues muy asustada, llama a su madre, no puede contactar con ella y vuelve a casa. Y ahí empieza la pesadilla, ahí empieza toda esta historia, ahí empieza este Clock Tower 3. Vamos a comenzar, vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien. Espero que disfrutéis, espero que lo paséis bien, espero que estéis a gusto y cómodos en el canal. Y, por supuesto, pues vamos allá con otra historia más, con otra aventura más. ¡Comenzamos! Vámonos. Este juego tiene contenido que puede herir la sensibilidad y también escenas de violencia gráfica. Maravilloso. Capcom. ¡Vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Nosotros vamos a empezar por este capítulo número 3, que creo que son historias independientes, supongo. O sea que, vamos a comenzar. Gracias por ver el video. Mom, I'm back. Mom? 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 Do you know where my mother is? Your mother has gone out. That was early yesterday morning. Huh? She mentioned that she would not be coming back for some time. What? She was wrong. She won't be coming back. At all. So it's just you. You are all alone in this world now, little girl. My sweet Alyssa. I've been waiting so long for this moment. Get away from me. SHE HAHAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Bueno, porque aquí estamos con la Lisa Mirad que mona, con su trajecito de colegio De acuerdo Vamos allá Bien Corremos de forma automática Vale, vemos los objetos Estoy jugando con el mando Xbox Vemos los objetos con el mando A Bueno, el mando X PlayStation, lógicamente, ya sabes que tenemos que cambiar un poco el mando Por lo que estamos jugando originalmente DualShock de PlayStation Yo estoy jugando con Xbox, pero bueno La luz del fuego roja, un resplandor rojizo Vale, parece un comedor enorme Dice el reloj, sigue perfectamente en hora Esta es la silla en la que estamos sentados Ese extraño caballero Pobrecilla, todavía lo llamo caballero Un tío súper raro Vale, pues podremos salir de la habitación Supongo Vale, echemos un vistazo rápido Un diario está abierto con una entrada incompleta Aquí puedes guardar datos del juego ¿Quieres guardar datos del juego? No, porque ahora mismo que vamos a empezar no tiene mucho sentido Dice el diseño que da una la jarra es muy extraño Está llena hasta el borde con agua fresca Vale, esto supongo que tendrá algún tipo de utilidad Ya que nos lo marcan ahí con esa apariencia Vale, hay una puerta aquí Y hay otra puerta aquí Hay una pequeña mesa ¿Puedo entrar aquí? Vamos a empezar por aquí si queréis Una puerta Que dice el cuarto del abuelo Ahora no está aquí Han pasado tres años desde que se fue ¿Cuándo va a regresar? Sí, parece que lo que nos leyó en la carta nuestra madre Nos indicaba que el abuelo se había ido como de viaje o expedición o algo así Y que se había perdido Dice Está lleno de objetos de arte de antigüedades Abuelo coleccionaba este tipo de cosas Está cerrada Todas las habitaciones de huéspedes desde este punto No hay nadie Ok Bueno, pues no parece que podamos hacer mucho más Madre mía, el sonido no se puede ser más resident Y las pisadas Yo diría que las pisadas Las pisadas y las puertas Son sonidos de Resident Evil Aquí no hay nada de interés Bueno, pues Subimos entonces Se mueve rápido Por lo menos me gusta Eso me gusta Vale, empezamos aquí mismo Ok Una especie de Sello No me permite Entonces Vale, dice El medidor de pánico Cada vez que Alisa se siente física o emocionalmente amenazada Aumenta el medidor de pánico Que supongo que será esa barrita de allá arriba Cuando el medidor de pánico llega al máximo Alisa cae en estado de pánico Mientras está en estado de pánico Los movimientos de Alisa son restringidos Y si la ataca en estado de pánico Morirá La lectura del medidor de pánico Disminuirá lentamente si Alisa se relaja en un lugar seguro Vigila siempre el medidor de pánico Intenta minimizar el estrés Siempre que sea posible Vale, haré lo que pueda Amigos De verdad que haré lo que pueda Vale, pues esto es una especie de Vamos a llamarlo sello Y no puedo Vale Ey, me agacho Ey, me agacho con círculo Vale Levántate Levántate por favor No hagas el ridiculado así Alisa Que nos está mirando la gente Ok De acuerdo Vale, pues parece que el fuego ha consumido algo Eh Alisa Es que este cartelito me ha llamado la atención Mi cuarto No ha cambiado nada Madre mía El cuarto El escritorio está bonito y ordenado Madre mía Es más grande que toda mi casa No hay una mota de polvo Seguramente mamá lo limpió para mí Es más grande que toda mi puñetera casa Vale, no hay mucho más que pueda hacer aquí Está cerrado y no se abrirá Aquí hay algo Agua de lavanda Vale Lo único Aquí Vale Ítems Agua de lavanda Cordial destilado De una bella flor púrpura Reduce el pánico No ¿Puedo leerlo de alguna forma? No puedo leerlo No sé por qué Bueno Que reduce el pánico ¿De acuerdo? Archivo Que supongo que será Sí Vale Lo acabamos de leer ahora mismo Vamos hacia atrás Utilizando esto Ítems Ventana ítems clave Y opciones Ok Te dice el tiempo Vale Y si entonces el botón select Entro en el mapa Ah, no Ah, tengo que entrar Y dar al select Ah, sí Bueno, es un poco lioso Bueno, lioso Entendedme Bueno, muy de la época No hay ningún Ah, no Vale Si uso el gatillo izquierdo Puedo entrar en el mapa Me parece bien Vale, estupendo Fantástico A ver, es muy de la época Madre mía Mira, hace ese vídeo Papá La tele no funciona Quizá no está bien conectada Bueno, pues Diría que no podemos hacer mucho más Vale Bien Salimos Esto es el final La escalera Esa es la puerta Donde entramos Andres Y aquí que había visto Otra puerta Philip Aquí no hay nada de interés Bueno Si Alisa me dice Que no hay nada de interés Será que no hay nada de interés No os parece Bueno Veamos Eh, quiero mirar una cosa Aquí hay otra puerta Está cerrada Los inquilinos No se regresarán En un rato Un rato Vale Esa es la casa Donde viven los inquilinos Entiendo Bueno, pues Yo creo que me quedaría Entrar por aquí Supongo He de decir Que el juego Tiene un rollo Muy tétrico Oye No hay forma de Ah, vale Estaba buscando Tiene que haber algún botón Para que Alisa Ande Sí Es el cuadrado Vale Estupendo Eso ahí abajo Parece ser una botella Y una carta Botella sagrada Y una carta Carta de Nancy De nuestra madre Querida Lisa Lo que más quiero para ti Es que vivas en paz Pero si estás leyendo esto Es porque debes haber regresado a la casa Para protegerte Te estoy dando algunos consejos Así como instrucciones De cómo usar esta botella de agua bendita Usos de agua bendita Exorcismo Si alguna vez que te amenazan Rocía agua bendita sobre tu asaltante Y es hora que se detenga Temporalmente Vale Destrucción de sellos Para romper los sellos Que impiden el acceso A determinados sitios Por rociar agua bendita sobre ellos Relleno de agua bendita Recuerda siempre que no hay Un suministro limitado de agua bendita Que tienes Puedes rellenar la botella De menjarras sagradas O fuentes de león Ok Ítems sentimentales espíritus Una persona que ha muerto Por causos naturales Tiene insultos pendientes En el mundo de los vivos Para protegerte a ti misma Debes trabajar para salvar sus sentimientos Para hacer eso Deberás encontrar sus ítems sentimentales Por último Todo esto es culpa mía Pero haré todo lo que pueda Para protegerte Recuerda que te amo Más que a nada en el mundo Y siempre lo voy a contar Vale O sea que Si entramos aquí Ahora tenemos tres Perdón Entramos aquí Aquí Será aquí, ¿no? Exacto Una botella con agua bendita Debe rellenarse cuando se vacíe Ok Me sirve Oye, por el momento Me está gustando un montón Sinceramente A ver Que yo no soy muy fan De lo de que me persigan La verdad Y lo de esconderme y tal Me da, me da No sé Pero bueno Si está bien llevado A ver Todo el mundo dice Que es un juego maravilloso A ver si me entendéis Arriba Vale Pues nada A correr Vale Y cómo Cómo puedo lanzar el agua Configurar Buscar X Es esconderse Caminar Atacar Atacar Puede que sea Con Puede que sea Triángulo Vamos a salir Puede que sea Triángulo Nice Vale Y como Quiero probar todo Voy a bajar Que creo que era por aquí Bajo escalera Creo que voy a poder Recoger agua En esa jarra Que creo que era esto Lo que necesitábamos El agua La jarra está llena Hasta el borde Aquí puedo rellenar La botella Exacto Vale Tenemos la botella rellenada Y aquí supongo que podremos guardar Que es lo que vamos a hacer ahora mismo Un diario Guardar Sí, por favor Vamos a guardar En la 1 Y voy a guardar En la 1 Sí Vale Y voy a Guardar En la 2 Porque estoy Mal de la cabeza Las personas que tenemos problemas Amigos Pues tenemos que asumirlo Y yo lo asumo En la 2 Vale Aquí ya tardo menos Porque antes tenía que hacer Abrir el archivo Y tal Vale Estupendo Ahora ya tardo mucho menos Bueno, pues nada Vamos muy bien Disfrutando Saboreando Bueno, pues vamos a entrar En la habitación Que acabamos de abrir Utilizando el agua Que sería aquí A ver qué pasa Ok Pues parece que estamos En otra sala Dice Esta vieja puerta Ha sido cerrada Con tablas No puedo recordar Que esta puerta Se ha abierto alguna vez Ok O este lugar Está inmaculadamente limpio Bueno, por lo menos Está limpio ¿Hay alguien detrás de la puerta? Eso parece No abrirá Parece como si hubiera sido sellada Vale Nos abrirá O sea Nos está diciendo Que no gastemos agua Porque no nos sirve para nada Nancy Es la habitación De nuestra madre Siempre que escucho Nancy Me acuerdo de las muñecas La muñeca Nancy Que había aquí en España No sé si habría En otros lados Pero aquí en España Siempre estaba La muñeca Nancy Me recuerdo Nancy Siempre Dice El espejo de tres lunas Ha sido plegado Debe de haber salido apurada La puerta del armario Todavía está abierta Bien Aquí parece Una fotografía Tal vez La puerta del armario La puerta del armario La puerta del armario Quiere De запис 배har La puerta del armario La puerta del armario Debe De bridge Mamá, vine de casa. Sé que me dijo no, pero no podía ayudarlo. Estoy tan preocupada por ti. ¿Dónde estás, mamá? El área. No, parece un libro. ¿Quién está jugando eso? ¿De dónde viene el sonido? ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está jugando 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 eso? De acuerdo. Parece que hemos pasado uno de esos sellos. La puerta está sellada. Vale. ¿Cuántos son los tiradores? No, no. No. ¡Suscríbete! 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 Nochebuena, 1942, 15 concurso anual de piano ¿1942? ¿Es donde estoy? Algo mantiene la puerta cerrada Un cuerpo ¡Suscríbete! 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 El anillo, devuélveme mi anillo Anillo de compromiso ¿Vale? Dice cura espiritual Cuando encuentras un ítem sentimental Que pertenece a una persona Que murió por causas no naturales Devuélveselo a su propietario Si es un anillo Colócalo en su caja Si es un colgante de medio corazón Colócalo con la otra mitad Devolviendo esos ítems sentimentales Los espíritus son curados Y Alisa puede obtener a cambio Otro ítem de información importante O sea, que... ¡Ay, qué chulo esto, ¿no? Vale, si entran... ¡No! Anillo de compromiso manchado de sangre ¿Se le cayó alguien? Vale, pues entonces supongo que... Esa explosión Pero él parece como si hubiera resultado quemado Prado Una caja de anillo vacía ¿Alguien robó el anillo? ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Me deja! ¿Me dejas...? Vale, puede que tenga que... Vamos a hacer una cosa Puede que tenga que utilizar el objeto desde aquí Sí Es que no puedo usarlo de forma directa Tengo que utilizarlo desde el menú Importante Por eso no lo detecta Porque tengo que hacerlo desde el menú ¿Vale? Piedra de sello Piedra de sello Dice... Tomará un ataque por ti Una sola vez Tomará un ataque por ti Que hará un ataque por nosotros Una vez Puede ser Bueno, pues hemos devuelto un anillo O sea, que todo perfecto ¡Ey! Creo que aquí... Vale, creo que aquí voy a poder llenar la botella Es una fuente de agua potable con forma de león Aquí puedes guardar datos del fuego y rellenar la botella de agua ¿Quieres rellenar? Sí, por favor ¿Quieres guardar? Sí, por favor ¿Dónde? En el número 3, por favor A ser posible Gracias Gracias Vale Si paso fuerte ¿Hago ruido? A ver, va bien un segundo Si paso despacio ¿Y si paso rápido? Hay que pasar lento ¡Qué guapo, chaval! A ver Espera Si pasas lento No hace ruido Aquí es nuestra casa Puedo ir a un piano El sonido viene de esa sala de allí Hay algo ahí abajo Acabo de verlo Bueno, pues si no recuerdo mal mecánicas Utilizamos esto Maldimos ello Aquí podemos ir a ver Vamos Vale, aquí había algo Aquí abajo Lo vi desde el puente Arriba Estilográfica de oro Estilográfica brillante ¿Eso sangre u óxido? Pues seguramente será sangre Seguramente será sangre No sé por qué me da bien Vale ¿Habrá algo por aquí? Aquí hay algo, creo Está cubierto de manchas de sangre Pertenencias de una víctima La anotación comienza Mi querido Seguro que iba dirigido a su prometido Vale Pues entramos aquí Hay un diario Utilizamos el ítem Y supongo que libera la de espíritu Anillo invisible Anillo invisible Anillo gastado Gastado para invisibilidad temporal O sea que me hace invisible Durante un rato ¿Cuánto rato? Vale Entramos en un mapa A ver qué vamos por aquí Vale El juego no te marca la posición exacta Ahora mismo estamos en esa cubita ¿De acuerdo? Pero no te marca la posición exacta Vale Estas puertas supongo que no Podremos hacer absolutamente nada Eso tiene buena pinta Aquí está cerrado Aquí hay un ítem Agua de la barra Anda Fantástico Para quitar el Para quitar el pánico Que de momento estamos muy tranquilita Alisa está tranquilísima Esa cosa que me hace muy feliz Aquí habrá algo Vale Forth Hill Nothing Hill Hall Esto nos lleva a otra sección tal vez Mira Ahora sí me marca Creo O eso es una fonte Vale Antes de venir hacia aquí Quiero mirar qué hay en esa Creo que es una sastrería Si me entero ¿Puede ser? Ventas de navidad Ventas de navidad Vamos a ver Hay algo interesante aquí dentro No sabemos Vale Parecen cristales rotos Y aquí encima hay algo Alguien ha estado hurgando en el mostrador Las ropas de la tienda han sido desparramadas descuidadamente Amigo Esto es para ocultarse Eso quiere decir que nos vamos a encontrar a alguien tal vez Dice carta de papá Dice Parece que está cerrado desde el otro lado Un árbol con decoraciones Hoy debe ser navidad Sí Pues hombre Supongo que sí Vale Está todo roto Están todos los cristales Bueno Claro Lógicamente De los impactos De las bombas ¿No? Vale Nos vamos a quedar sin agua bendita Ahí lo dejo Vamos a ver aquí Vamos a ver que nos encontramos aquí El atizador todavía está atascado en la pila de leña Alguien acaba de estar aquí Vale Una llave Este debe ser el dueño de la casa Hay una llave cerca Llave del cajón rojo Llave del cajón rojo ¿Habéis visto? Ay mío Estos registros parecen muy antiguos ¿Habéis visto algún cajón rojo? Yo he de decir que no he visto absolutamente nada Cajón rojo Está cerrado Y no abrirá Uy Hay sangre por doquier Uy Qué mal rollo Da Esto Vale Esta es otra sección Ahí está Tragedia navideña Joven pianista asesinada brutalmente Dice Día de Navidad de 1942 Paul Moll May Norton De 12 años Fue llena de asesinada A la sastería de Norton Fue descubierta por Jane Stride Ni llena de la familia Norton Quien al regresar de la casa Encontró a la víctima inconsciente Con la cabeza sangrando La autor se reveló que la muerte fue instantánea Causada por un golpe en el cráneo Con un objeto pesado y afilado No se menciona sospechoso La víctima habría participado en el 15 En el 15º concurso anual de piano En el Victoria Hall de Kensington Una verdadera virtuosa Miss Norton Era la favorita para llevarse el primer lugar Pero un desafortunado error en su interpretación Impidió que se llevara la corona May había vivido solo en su casa Desde que su padre William Norton Un oficial inactivo Regresó al frente en julio Nosecando en julio Omen Oh puta ¡Aaah! East 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 Puntos de evasión y puntos de ocultamiento. Dice, cuando Alisa está huyendo al enemigo, ciertas áreas predefinidas pueden comenzar a brillar. Esos son puntos de evasión y puntos de ocultamiento. Aproxímate al área y presiona el botón de buscar para que Alisa ejecute una acción evasiva. Ten en cuenta que la nueva parte de los puntos de evasión solo puede usarse una vez. Presiona al botar buscar enfrente de un punto de ocultamiento y Alisa puede refugiarse a ello. Los puntos de ocultamiento, por lo general, pueden usarse repetidamente pero su indicador llega al máximo cuando está escondida. Alisa se trata de su escondite. Estando oculta vigila siempre el medidor de mano. Vale, pero ¿podré coger esto lo primero? Pregunto. No me deja. No me deja. Vale, aquí está cerrado. Vale, pero ¿no? Espera ahora. Pues espero que ac pounds a caja. ¿Puedo salir? Parece que sí. Cuidadito la que hay montada, ¿eh? Cuidadito la que hay montada. Creo que podemos venir hacia atrás. A ver si me deja venir hacia aquí y guardarnos ahí. Que no lo sé, ¿eh? Está abierto, o sea que al principio podría dejarlo. Vale, vamos hacia aquí. Voy a pasar despacio para que no me escuche. Voy a venir hacia aquí. Voy a rellenar. Estupendo. Voy a guardar. Y queridos amigos y amigas, a ver mañana cómo nos enfrentamos a esto. Vamos a hacer un guardadito ahí. Tranquilamente. Y primera toma de contacto con este Clock Tower 3. Estupenda. Mañana empieza el tema. Mañana empezamos ya de forma un poco intensa. Mañana empezamos ya con cosas un poco importantes. Vamos a ver cómo nos enfrentamos al amigo. Pero bueno, con un poco de paciencia, tranquilamente. Seguramente que podremos con él y podremos finiquitar este Clock Tower 3. Como siempre, amigos y amigas, apoyad el vídeo si os ha gustado. Me ayudáis un montón. Y nos vemos en más historias y más aventuras aquí, en vuestro canal de YouTube. Cuidaos. Chao.